Yo Meniapala 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 ¡Gracias! 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 muchas gracias hasta la charla te digo que tu eres tu tienes que ser tu eres tu tienes que ser tu eres tu tienes que ser tu eres tu vienes a visitar tu tienes que ser tu eres te dira tu eres mi boca oh ma'ka ma'ka chale infat, sesia yashia muha bat uho, chale gesi na ba, bra adibu oho na uho gesi ya enye huuhu uho ni mu kube fu, kube keke uho gesi na uchale muho la pfff, shia, he mo baki sekri ya, mo misame, tambo wak, uho gesi tu lu mkube fu wa ma gesi na konyuan uho ule de nyuwa disekabona tasmua diati tel kube nu wodru fififi wabre woshe fomotu misi gesi ni ken nu wodru msi wosifompe, nenye huu tyesua fosso bra wodru slo anu, saani mai biya pasi sa hao wayena jinsi obi sumu, mena dao saani mai ni uyebe ee tri yesini eeeh ebi mlema uho gasi diyo wodru wapadokura mu kwee, brah, mena dao e daasi mo mamu yse mano me wachi nanu emii wodru slo anu osso mu no masa, ni ma na mfanche no ok wikasge yegoon e tiko usolo eke kwee a te shi tume ma dam forba fa woshefwo uwe woshefwo uwe woshefwo uwe wakwno a statu usolo alupleiiiiii pop wop 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 ... ... ... ... ... ... ... no, 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 no. Adéba a conocer mi parte. Si, si, obibé nansu, ya sé ni mouba, y era. Estaba, no, nabani, ñi, u, se mouba. Hey! Mésia, ya duye Simi. Okalo, chev no cha. O muye fa, je, chale, y a loco. Hey, opo wuye? Chevo, san to wuyea, chevo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.